¿Qué tal? Muy buenas tardes, es martes 6 de julio, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto que usted decida informarse con nosotros. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, y buenas tardes a usted, que también está con nosotros a través de nuestras plataformas, en las redes sociales. Usted nos encuentra como Noticiero Hechos Más, y desde ahí también estamos transmitiendo. Iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Una nueva tragedia vial dejó dos personas fallecidas. Las víctimas viajaban en un camión que volcó en las cercanías del redonde a la integración. Le tenemos todos los detalles. Una nueva polémica se está generando en la Asamblea Legislativa tras la creación de una comisión especial que investigue los sobresueldos a exfuncionarios públicos. Expertos en salud temen que los casos de COVID-19 continúen al alza. Aseguran que de no seguir con las medidas de bioseguridad, podría haber nuevas restricciones. Ya le contamos. En los deportes, Brasil se convirtió en el primer clasificado a la final de la Copa América. En el ámbito internacional, se elevó a 32 el número de víctimas por el desplome de un edificio en Miami, mientras continúa la búsqueda de 140 desaparecidos. La tormenta tropical Elsa, que avanza hacia Florida, podría complicar las labores. Bien, vamos a iniciar con el detalle de la información. En la Asamblea se creará una comisión especial. Esta comisión se encargará de investigar sobre los sobresueldos. El periodista Ernesto Cornejo se encuentra precisamente en el lugar y desde ahí nos tiene más detalles. Así es, buenas tardes. Y es que luego que el presidente de este órgano de Estado solicitara la conformación de una nueva comisión para investigar la entrega de sobresueldos provenientes de fondos públicos de casa presidencial a exfuncionarios en gobiernos anteriores, las reacciones en torno a este tema no se han hecho esperar. Muy importante para el país esclarecer todo este tipo de situaciones porque hemos visto que por décadas se han mencionado personas que han obtenido sobresueldos de una forma irregular y que tampoco lo hicieron de una forma correcta o de una forma legal. Esperando también que haya un proceso de la conformación de la comisión de manera donde se tenga la representación de todos los grupos parlamentarios. Y ustedes, si nos, digamos, remontamos hace unos días cuando se conformó la comisión especial que investiga las ONGs, a nosotras no se nos permitió participar. Nosotros creemos que es importante que se investiguen estos temas, que por transparencia la población conozca. Los sobresueldos fueron una práctica muy extendida en los gobiernos de ARENA y del FMLN y consistían en pasarle a un funcionario una cantidad adicional de dinero al salario que estaba establecido de manera pública y legal en la ley de salarios. Esto ha consistido en una de las prácticas más extendidas de enriquecimiento sin justa causa en el Estado y debe ser investigado. Y si se va a crear una comisión especial de investigación en la Asamblea Legislativa para ver este tema, es muy importante que sea un esfuerzo serio, una comisión plural y una comisión que siga el debido proceso. Evitar la evasión fiscal es sumamente importante. Es por eso que algunos funcionarios también han expresado que es de suma importancia que se incluya a los funcionarios del actual gobierno en estas investigaciones. Tienen que empezar por incluir en esta situación aspectos irregulares de este gobierno. Es decir, el tema de que por ejemplo el ex ministro de Agricultura haya salido mencionado en la lista de Engel directamente por compras irregulares, pues yo no sé realmente si el gobierno le interesa o no combatir ese tipo de corrupción porque no ha dicho nada. Pero lo vincula directamente a su gobierno y a su gabinete. El tema por ejemplo del ex ministro de Seguridad. Él está vinculado en la lista de Engel directamente por un tema de apropiarse de fondos públicos. Eso es corrupción. No sé si también lo van a investigar o no. Que no sea una herramienta política y que sea verdaderamente una herramienta que nos conduzca a lograr mayor responsabilidad y que si se ha sustraído del Estado de manera ilegal para pago de funcionarios públicos en los tal llamados sobresueldos, pues que se recupere ese dinero. Se espera que a lo largo de esta sesión plenaria se puedan analizar al menos cuatro dictámenes favorables. Esto con el objetivo de ratificar al menos tres préstamos que sumarían la cantidad de más de 470 millones de dólares. Con esta información retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias Ernesto por el informe y por supuesto que nos mantenemos atentos. Esto es parte de la información generada en las últimas horas y les comentamos a todos ustedes que todo esto lo pueden ver también a través de nuestra transmisión en Facebook. En este momento vamos a establecer comunicación con la periodista Ileana Leiva que se encuentra en las cercanías del Redondel Integración. Ahí se registró un accidente de tránsito que ha dejado dos personas fallecidas. Te escuchamos Ileana. Así es, nos encontramos en las cercanías del Redondel Integración donde lamentablemente se dio un fatal accidente. Según la información que se proporcionó por los cuerpos de socorro, pues esta volqueta habría perdido el control por desperfectos mecánicos. Al parecer una falla en los frenos, lo que habría provocado que el conductor tratara de maniobrar. Lamentablemente impactó con esos árboles y es ahí donde el conductor y su acompañante han perdido la vida. Debido al impacto, los cuerpos quedaron atrapados entre los hierros y eso pues provocó también y se necesitó la ayuda de equipo hidráulico para poder liberar los cuerpos. Según se ha informado por socorristas y el cuerpo de bomberos, fue por más de una hora que se tuvo que trabajar para poder hacer la liberación de los cadáveres. Tenemos justamente las declaraciones. Desde hace como un kilómetro atrás se empezó como a colear él, buscando dónde detenerse. Al ver los árboles, él pensó que tenía una salvación, que se iba a detener, pero venía cargado con grava. El peso, el sistema sin frenos, pues hizo que agarrara más velocidad en esta pendiente y el cual él pensó que los árboles se iba a detener y fue todo lo contrario. Venía prácticamente de sur a norte y ustedes ven, la rastra ha quedado o la volqueta ha quedado viendo siempre hacia el sur. Es decir que ellos giraron y en ese giro fue donde perdieron la vida. Por el momento no se ha brindado la identidad de las víctimas. Solo se sabe que era este camión que transportaba grava y que lamentablemente ellos, pues ahí es donde se habría dado este accidente, justo cuando ellos venían de la zona de La Gloria y se iban a incorporar hasta la zona del Redondel Integración. Esto es lo que han manifestado los cuerpos de socorro. Las identidades no se han podido, todavía no se han podido identificar. Hemos trabajado en forma conjunta con los diferentes cuerpos de socorro, lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento. Eso los ayudó a trabajar en equipo, utilizando lo que es equipo hidráulico para poder liberar a lo que son los dos cuerpos. En cortar, separar y comprimir las latas que estaban presionadas al cuerpo, tuvimos que intervenir las tres instituciones por la complejidad que estaba el incidente. La parte del cuerpo estaba bien atrapada, tuvimos que intervenir, cortamos, separamos, también comprimimos para poder hacer un acceso, para liberar el cuerpo que estaba abajo del otro cuerpo. Debido a la cantidad de equipos que estaban trabajando en el lugar y que también Medicina Legal junto a Fiscalía General de la República tenían que hacer el levantamiento de esta escena, se generó una fuerte carga vehicular en la zona. Y ante esto también los socorristas hacían el llamado a los automovilistas y a los motociclistas a tener precaución para evitar más tragedias viales. Con esta información, regreso con ustedes. Buen día. Iliana, muchísimas gracias y buenas tardes. Y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito entregará la presentación económica a los familiares de fallecidos en percances viales en las tres sedes ubicadas en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. La cantidad máxima para cada beneficiario es de 1.200 dólares. Y las entregas las harán efectivas a partir de este día y finalizarán mañana. Según el FONAT, en esta ocasión 162 familias han sido convocadas para retirar los fondos. Y en otros temas, dos personas fueron lesionadas con arma de fuego tras un ataque armado registrado en el kilómetro 11 de la carretera de Oro. Esto en el sentido que de Apopa conduce a Soyapango. De acuerdo con informes, la pareja regresaba de vender pan cuando sujetos a bordo de un vehículo les dispararon. Ambas víctimas resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladadas a un centro hospitalario. Fuimos alertados de dos personas heridas por arma de fuego, las cuales habían sido supuestamente heridas por sujetos en un vehículo en marcha. Entonces, nos hicimos presentes al lugar para darles la asistencia médica y trasladarlos al hospital Rosales. Uno de ellos es Carlos Heriberto Rodríguez, de 19 años. Y la otra es Heidi Carolina Pérez, de 30 años, con dos meses de embarazo. El primero llevaba lo que es una herida de balas en el tórax y la muchacha en el hombro izquierdo y en el hombro derecho. Fueron estabilizadas y trasladadas en estado crítico a lo que es al hospital Rosales. Y en más información, el ex ministro de seguridad, René Figueroa, y su esposa, Cecilia de Figueroa, solicitaron un juicio abreviado para confesar delitos cometidos por una menor pena, en su caso por lavado de dinero de 3.7 millones de dólares, como cómplices del expresidente Elías Antonio Saca. El juzgado primero de sentencia de San Salvador avaló la petición y reprogramó el juicio para el próximo 16 de agosto para que se ponga de acuerdo con la Fiscalía General en dicho procedimiento. La Fiscalía está dispuesta a escuchar la propuesta elaborada por la defensa, en virtud de que, como el trabajo encomendado por parte del Fiscal General de la República, en el cual solicita que los hechos no queden impunes, que en contra del combate a la corrupción, se va a analizar la propuesta que ellos tengan presente para en su momento analizarse y aceptarse o no. Y los abogados defensores del expresidente de la Asamblea Legislativa, Ciprido Reyes, su esposa, Susy Melba de Reyes y su hermano, René Reyes, se presentaron ante el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador, esto para poder presentar una contestación al dictamen de acusación que existe contra ellos por delitos de lavado de dinero y activos, peculado y estafa agravada. El también exdirector de Proeza, es señalado de adquirir terrenos del ITSA a un precio menor de su valor. A través de esta contestación, nosotros estamos presentando todos los alegatos de descargo y las pruebas de descargo que a nuestro juicio sirven para desestimar la acusación presentada por la Fiscalía. Nosotros estamos ofreciendo en este momento alrededor de 2.000 documentos con los cuales quedan completamente desvirtuadas las acusaciones de la Fiscalía. Estamos ofreciendo pruebas con testigos y la prueba pericial que todo indica que va a concluir que no existen elementos para sostener ninguna de las acusaciones en contra de nuestros defendidos. Con esta información, hacemos una pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Ya venimos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Los expertos en salud hablaron sobre la situación actual del COVID-19 en el país y de algunas medidas que podrían implementarse. Los casos de COVID-19 en el país han presentado una alza desde hace algunas semanas. El 4 de julio se tuvo 228 nuevos contagios, la cifra más alta que ha registrado salud en cinco meses. Para expertos en el área, esto representa un mayor peligro para la población porque el virus también puede transmitirse a los demás miembros de la familia. Como sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento debido, el evitar las aglomeraciones, esto nos expone a infectarnos, ¿verdad? Y el infectado luego va a llevar ese virus al seno de su familia. Esa situación también representa temor para quienes deben salir de sus casas a diario, especialmente para los que abordan el transporte colectivo, ya que muchos no cumplen con las medidas de bioseguridad. En caso de continuar con esa tendencia, epidemiólogos agregan que se debe estudiar su comportamiento y definir si podrían haber restricciones como las cuarentenas. Además, recomiendan cumplir las medidas de bioseguridad y vacunarse. Eso no es porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que hay una metodología diseñada para eso y modelos estadísticos y de otro tipo en donde se llega a la conclusión del tipo de medidas y el alcance de las medidas. Si esas mediciones así lo requieren, pues hay que hacerlo, ¿no? Mi llamado es que todas las personas mayores de 25 años vayan a los centros de vacunación, que se vacunen sin ningún temor y con esto estaríamos nosotros alcanzando una mayor protección para nuestras familias, para nuestros abuelos y para aquellas personas las cuales desde muy jóvenes también están adoleciendo de enfermedades crónicas. En otros países como Colombia, Chile, Argentina e Inglaterra se continúan con cuarentenas para frenar los casos de coronavirus. ¿Pero qué opina la población si se llegase a implementar esta medida en El Salvador? Para mí, pues sí, porque como yo, solo encerrada, caja y paso. Pero la gente que vende tiene problemas porque ya no puede salir a vender y pagarse su comida. Yo porque me pagan, aunque sea un poquito, pero ahí estoy. Pienso que si así tendría que ser, pues, por el bien de la familia, de la sociedad, pues, estaría bien. Sí, magnífico, porque aunque nos cueste, pues, porque como le repito, estar encerrado no es cosa fácil. Uno más que está acostumbrado a andar libre, ¿verdad? Entonces ese es un problema porque aunque todo se viene abajo, pues, la economía, como decíamos al principio, ¿verdad? Todo, pues, se viene, entonces, pero en modo, pues, por lo bien de la salud. Habría que aceptarla, ¿no? Y ver de qué manera se aprende a vivir con esto nuevamente, ¿verdad? Con la cuarentena porque ya un año de la que pasamos ya y toda la gente ahora trabajando y queriendo salir adelante, creo que vendría a afectar un poco más también. Actualmente son más de 80.200 casos confirmados del virus que se registran en el país, de los cuales 4.231 están activos y más de 2.400 personas han perdido la vida. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y es que de acuerdo con algunos infectólogos, actualmente los jóvenes están presentando síntomas graves de COVID-19, por lo que asuman un llamado a vacunarse a quienes ya cumplieron más de 25 años, que es la fase en el plan de inmunización que recién inició el gobierno. Actualmente, el grupo etario de 20 a 39 años es el que presenta más casos de COVID-19 en el país, de acuerdo a la página oficial del Ministerio de Salud. Ante estas cifras, infectólogos mencionan que es la población joven la que está presentando cuadros más complicados ante este virus y sus variantes, por lo que hacen un llamado a adquirir la inmunización. El año pasado nosotros no veíamos casos delicados ni graves en personas jóvenes, pues ahora con el aparecimiento de nuevas variantes es más frecuente encontrar personas jóvenes que desarrollan cuadros de neumonía y que incluso puedan llegar a fallecer. Estamos viendo ya desde hace algún tiempo que personas en estas edades están desarrollando formas graves de la enfermedad y terminan en los hospitales con grave riesgo de muerte. El Ministerio de Salud ya habilitó el sistema de vacunación para las personas mayores de 25 años, pero ¿qué opina este sector de la población sobre este proceso? No está de más asegurarnos de que hagamos las cosas bien, de esa manera. Que se animen porque hay muchos jóvenes que lo ven como a un chiste o lo ven como, no sé cómo podría decirles, como algo que no le dan relevancia. Entonces, así como tienen tiempo para otras cosas, así deberían dedicarle tiempo a la salud, que es muy importante. Es importante porque nos inmuniza el cuerpo y le ayuda al país a que baje la tasa de contagio. ¿Y te vacunarían? El día de lunes me toca la vacuna. Los expertos advierten que además de la vacuna, es necesario que se continúen aplicando los protocolos de bioseguridad y hacen un llamado principalmente a la juventud salvadoreña. No solo la vacunación va a funcionar, sino que tiene que ser acompañada. De otras medidas importantísimas, como guardar la distancia segura entre personas, no generar aglomeraciones, el uso de mascarillas. El doctor Jorge Panameño menciona que para lograr la inmunización en El Salvador, es necesario que el 80% de la población esté vacunada, por lo que pide a los salvadoreños colaborar en la lucha contra esta pandemia. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Mientras, en el mundo los países luchan por lograr inmunizar a más habitantes. Existen sectores que se rehúsan a recibir la dosis contra el COVID-19. Ya sea por su religión o porque incluso no creen que exista la enfermedad. La periodista Jennifer Flores nos ha preparado el siguiente informe. La pandemia del COVID-19 sigue afectando a nivel mundial y muchos se resisten a seguir aplicando las medidas de bioseguridad y otros se niegan a vacunarse, pues piensan que basta con su religión para protegerse del coronavirus. Si no es obligación, no es necesario, porque tenemos la protección del Señor. Eso es lo más esencial. ¡Es el Padre de Dios! Para el pastor de esta iglesia, el coronavirus es una profecía de Dios que se está cumpliendo. Es por eso que confían en la protección divina y no creen necesario vacunarse. Sin embargo, señala que decisión de los creyentes si desean recibir el fármaco o no. Que ya mucha gente de los hermanos ya se vacunaron. Bastante, bastante, bastante. Sí, ellos están haciéndolo completamente, sí, claro. A la gente, pues, no es que le vamos a exigir, porque ellos saben directamente que hay que hacerlo. En lo personal, dice no haberse vacunado contra el COVID-19 y será una decisión que tomará mediante pase el tiempo, a pesar de que se encuentra en una edad de riesgo. Nos mantenemos ahí firmes en la fe, porque eso es lo que vale ahorita. Y hemos visto la protección divina de parte del Señor, como Dios ha cuidado a la iglesia. Asegura que en la iglesia se realizan tres cultos a la semana, donde piden a Dios el fin de la enfermedad que ya arrebató la vida a decenas de salvadoreños. Además, aseguró que para evitar contagios se toman las medidas que a la fecha han dado buenos resultados. Todos los miembros que se congregan acá, y ya en Santiago, que está la central, solo una persona partió a la presencia de Dios. De allí, Dios los ha guardado. Dios nos ha guardado. Y eso es una gran bendición. Pero, ¿qué piensan del coronavirus la congregación cristiana de los testigos de Jehová? Estamos conscientes que es una enfermedad real que ha afectado enormemente a todas las personas. Y esto nos sitúa en el tiempo en que la Biblia llama los últimos días y nos confirma el hecho que se están cumpliendo las profecías bíblicas. Y es que la congregación tiene claro el nivel de riesgo de la enfermedad y vacunarse es una opción para estar protegidos contra el virus. Además, toman las medidas de protección que van desde el cierre de los templos y las visitas casa por casa. Cada quien va a tomar la decisión de vacunarse o no. Muchos testigos de Jehová se están vacunando porque están conscientes que es una manera de prevenir caer en una situación grave de salud. Sin embargo, señalan que por convicción bíblica no aceptan tratamientos sanguíneos. Es decir, que aquí los creyentes no pueden optar por tratamiento de plasma, aunque sea una forma de evitar que la enfermedad se complique. Por la conciencia entrenada por la Biblia, los testigos de Jehová no aceptan cualquier tratamiento que tenga componentes de sangre. Por su parte, la Iglesia Católica ve como una salida de la enfermedad todos los esfuerzos que se realizan para evitar la propagación del virus, como medidas de aislamiento y el uso obligatorio de mascarillas. El llamado que hacemos como Iglesia es a utilizar todos los medios para vencer esta enfermedad, evitando su contagio. Y aquí es muy importante la prevención. Por supuesto que la vacuna es una ayuda, pero eso no implica el dejar de vivir un protocolo de bioseguridad. El párroco aseguró que el papel de las Iglesias Católicas es promover todas las acciones para evitar que la enfermedad siga propagándose en el país y que no sea vista como un juego que implique la vida de salvadoreños. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hecho. En el caso de El Salvador, es irresponsabilidad tomar la enfermedad como un juego, no cuidarse y negarse a la vacuna anticovid. Así lo aseguró el infectólogo Iván Solano. Para él es necesario impulsar campañas informativas para que los salvadoreños entiendan el peligro de la enfermedad. A este tipo de personas hay que seguirles una metodología adecuada, indicó el médico. Bueno, a este grupo de personas lo que hay que hacer es educarlas, educarlas y educarlas. O sea, que sepan que la enfermedad existe, que no es un castigo divino para comenzar, o que las vacunas no funcionan y que por lo tanto me van a introducir material extraño que va a dominar mi mente, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de mala información o desinformación que tienen se combate únicamente con educación, leyendo. Vamos a revisar en este momento qué dicen las estadísticas. Recordemos que son datos oficiales que comparten las autoridades. Hasta la fecha se ha puesto un total de 2.890.503 dosis a los salvadoreños. Hay que mencionar que también se actualiza la cantidad de casos positivos, ya son más de 80.000, para ser exactos, 80.235. Estos son casos confirmados con prueba PCR. También podemos observar ahí la cantidad de personas que ya tienen completo su sistema de vacunación. Es más de un millón, es un millón 162.511 y un millón 727.992 personas que al menos cuentan ya con la primera dosis. De cualquier manera, las autoridades han sido enfáticas y han reiterado que aunque una persona cuente con su sistema completo de vacunación, es decir, que aunque haya recibido su segunda dosis, siempre existe la posibilidad del contagio. Lo que disminuye es la probabilidad de que esta persona se llegue a complicar tanto que requiera hospitalización. Por lo tanto, lo mejor es mantener las medidas, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, y en el caso de que no se pueda lavar las manos, el uso de alcohol gel y el distanciamiento físico. Gracias por continuar con nosotros. Para incrementar el salario mínimo, se debió realizar un análisis técnico que permitiera valorar los efectos negativos y positivos que implica esta decisión. Al menos, eso es lo que piensa el director ejecutivo de la Cámara de Comercio. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio aseguró que la gremial no se opone al incremento del 20% al salario mínimo, pero insistió que era necesario realizar un análisis técnico para no afectar al sector productivo del país. Lo que siempre pedimos es que haya predictibilidad, es decir, que no se tomen las decisiones abruptamente, como ha ocurrido hoy, y que además haya un robusto análisis técnico que puede llevar varios días para tomar la mejor decisión, la más sabia y que no afecte la economía nacional. Ambas condiciones no se han cumplido en este caso, eso es evidente. Señalan que en la reunión del Consejo no se tomaron en cuenta los argumentos del sector empresarial y que ya hay sectores que podrían verse afectados por la decisión. El caso de la caficultura y el agro, desde luego, los caficultores han sido bastante claros. Este es un tiro de gracia a la caficultura, esas son sus palabras textuales, más claro que eso creo que no se puede hacer. Sostiene que hay incertidumbre en las micro, pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta que el fideicomiso no reembolsable que será entregado por Bandesal solo cubrirá un año a los sectores. Micro y pequeños empresarios pueden tener este subsidio y esto les ayudará un tiempo. ¿Qué va a ocurrir eventualmente? Si esto no es sostenible, es algo que no sabemos, por ejemplo, es parte de la duda que tenemos. Ha que ver en su momento si esto impacta o no impacta. Nuestra advertencia es que en el momento en que haya un impacto negativo no vayan a salir diciendo que no se los advertimos. Según el gobierno, el incremento al salario mínimo debe hacerse efectivo el próximo mes. En ese sentido, Federico Hernández dice que la gremial desconoce cómo será el funcionamiento. No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de qué manera se va a entregar, no sabemos cómo la gente se va a inscribir en Bandesal, no sabemos si esta entrega va a ser mensual a través de planilla, contra planilla, después de pagar planilla, nadie sabe nada. Y aclaró que como sector empresarial formal cumplirán la ley del salario mínimo, haciendo efectivo el aumento desde el mes de agosto. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. El secretario de Inversiones aseguró que la propuesta de reforma a la ley de FIRE Empresa pretende buscar los mecanismos necesarios para entregar los fondos que ayudarán a las microempresas a solventar al aumento del 20% al salario mínimo. Primero que nada, tenemos que entender algo. La reforma de FIRE Empresa no es tanto para ver de dónde se sacan los fondos, sino que para tener un mecanismo para poderlos dar, para poderlos entregar a las empresas que van a recibir estos subsidios. ¿De dónde van a salir los recursos? Pues tenemos financiamiento internacional, tenemos recursos propios del Estado. Al final de cuentas es el dinero de los salvadoreños regresando a los salvadoreños. ¿De cuánto estamos hablando? Por lo menos... Se piensa en entre 125 y 175 millones de dólares. Y más de 30 mil registros de precios ha realizado la Defensoría del Consumidor a nivel nacional para evitar que los comerciantes eleven los costos de los productos de la canasta básica ante el aumento del salario mínimo. Ricardo Salazar reiteró que seguirán vigilantes y estarán atentos a prácticas como el acaparamiento de productos. De momento el dato general nos está indicando entre un 55 y 60 por ciento de los precios que mantienen una estabilidad e incluso una disminución y hay cerca de un 40, 45 por ciento de los precios en los cuales estamos enfocando nuestros esfuerzos justamente de verificación porque hemos identificado alzas. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Damos paso ahora a la sección Olores y Sabores. Así es, con el periodista Julio Guevara. La encontramos en lo mejor de azar. Sobre la parrilla un buen trozo de costilla llegó a su punto y se debe sacar de inmediato. La costilla ya viene previamente ahumada. Nosotros le damos el toque final acá, lo ponemos a la parrilla y seguimos con el procedimiento para elaborar la pupusa. A ver, a ver. Parece raro, ¿verdad? Pero Reina está diciendo la pura verdad. Damas y caballeros, este costillón es nada más y nada menos que para preparar unas deliciosas pupusas. La especialidad de este lugar, las pupusas de costilla de cerdo. Hablamos de una ocurrencia para muchos descabellada. Sin embargo, para esta pareja de esposos ha significado un plus comercial. A mi esposo le surgió la idea de hacer las pupusas diferentes a las que ya estaban. Entonces, inventó la pupusa de costilla. Para eso tuvimos que sacar lo que es más la carnita de la costilla. Esa es la que nosotros picamos y la que le agregamos a la pupusa y así fue como nació la pupusa de costilla. El negocio se llama Giovanni Costilla si lo encontramos en la calle México del barrio San Jacinto en San Salvador. Entrar a este lugar es otro nivel. Se respiran aromas tan, pero tan ricos que nacen en esta plancha porque no crea que el ingenio de estas personas se limita solamente a la pupusa de costilla. El arte culinario para preparar el platillo tradicional de los salvadoreños aquí ha dado un giro de sabor completo. Por ejemplo pupusas de queso revuelta frijol con queso chicharrón que es lo que se ve en todos lados. Nosotros inventamos lo primero que inventamos fue la pupusa de costilla luego de ahí fuimos poniendo las pupusas de chorizo de costilla de aguacate piña y así pues si hay muchas que pues estamos queriendo meter al menú. ¿Qué les parece? Así las cosas. Pupusas de aguacate y piña también son parte del menú pero hay mucho más en realidad mucho más porque no podemos dejar de hablar de las pupusas de lomito de res la mexicana chorizo con aceitunas y así puedo seguir sin parar. Combinaciones que en los últimos meses han ubicado en buena posición a este negocio. La verdad que hay de todo porque hay unos que dicen de que ya eso ya no es normal de que que no que se están saliendo ya pero algo otro los toman como algo bien pues porque la verdad que siempre queremos ir innovando en la comida y porque no también en la pupusa que es el que nos destaca en el país ¿verdad? Una pupusería que rompió esquemas sin lugar a dudas y por si fuera poco estamos hablando de pupusas tres veces más grandes que las normales lo cierto es que desde el punto de vista de los creadores son pupusas gourmet mientras que algunos clientes aseguran que estamos hablando de pupusas extravagantes en todo el sentido de la palabra pero aquí la pregunta es ¿por cuál se anima usted? Con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara colores y sabores Ahí está para paladares muy exigentes gracias a Julio Guevara que siempre nos lleva a recorrer el territorio salvadoreño y toda su gastronomía vamos ahora a conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo nos enlazamos con el meteorólogo Roberto González hasta el observatorio ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales adelante con el reporte Las condiciones de tiempo previstas para este martes 6 de julio son las siguientes el día de ayer tuvimos muy buenas precipitaciones durante el día en el territorio nacional donde los mayores acumulados lo tuvimos en la cordillera volcánica oriental con acumulados de hasta 56 milímetros en la zona occidental rondaron los máximos acumulados entre los 20 milímetros para este día estamos previendo el ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia la región centroamericana la tormenta tropical Elsa genera una vaguada hacia Centroamérica permitiendo que tengamos incremento de nubosidad durante el día en el territorio nacional ya la tormenta tropical Elsa mientras se vaya moviendo hacia el norte del Caribe dejará de influenciar gradualmente sobre el país las precipitaciones que estamos esperando para este día se van a concentrar durante la mañana a lo largo de la cadena volcánica con lluvias de leve intensidad en horas de la tarde vamos a prever que las tengamos en la cordillera volcánica occidental y así mismo en la franja norte para que en horas de la noche estas se tengan dispersas en la zona oriental y se vayan desplazando por el resto del territorio a pesar de estas condiciones esperamos máximas que ronden entre los 28 a 32 grados celsius en la zona occidental en la zona central entre los 29 a 33 grados igualmente que en la zona oriental entre los 29 a 33 grados para el día de mañana esperamos temperaturas mínimas que ronden entre los 20 a 23 grados generando un ambiente agradable en horas de la madrugada y primeras horas de la mañana en el resumen del pronóstico marítimo cosero las condiciones de oleaje y viento en el mar son apropiadas para realizar cualquier tipo de actividad esto es todo en cuanto al tiempo para este día gracias y muy buenas tardes en tanto en el municipio de Citalá esto en el departamento de Chalatenango se preparan para prevenir desastres naturales ante la llegada de las lluvias la comunidad de la isla del municipio de Citalá fue de los lugares más afectados por las lluvias el año pasado por lo cual la comisión de protección civil ya planifica un plan de prevención para evitar inundaciones nosotros ya nos reunimos como protección civil ya estamos organizados esperando cualquier desastre que primero Dios que no se dé pero si estamos organizados en las casas de albergues incluso en la isla se dio un problema grave el año pasado nosotros nosotros el miércoles primero Dios iniciamos con la canalización del río Lempa gracias al al MOC también que nos va a apoyar verdad a gobernación y a diputado Mancía también le agradecemos por el apoyo que nos brinda primero Dios el miércoles iniciamos con la canalización en caso de suceder una emergencia se han habilitado diferentes albergues en puntos seguros para atender a las personas evacuadas la casa comunal la escuela salvador mendrieta creería que con ellos contamos si en realidad si nosotros nosotros tenemos un grupo de protección civil estamos organizados y estamos trabajando por ello además de las acciones preventivas se mantiene constante monitoreo en el río Lempa en caso de ser necesario evacuar a tiempo a los pobladores en riesgo este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias y familias que viven a la orilla de un río en San Francisco Gotera en el departamento de Morazán piden ayuda a las autoridades para evitar una tragedia debido a las lluvias es la situación que más de 20 familias que viven en un mesón ubicado en barrio El Calvario de San Francisco Gotera se ven afectados con la llegada de la época invernal por lo que piden a las autoridades municipales y del gobierno que agilicen la construcción de las bordas El antepasado casi se llegó a meterla adentro entonces yo lo que yo digo que deben arreglar aquí porque a veces los alcaldes los que hacen eso desordenaron desordenaron eso allí y no lo bordaron no ordenaron entonces la cosa es que si ellos están de alcaldes tienen que arreglar las cosas entonces aquí hay mucha gente de peligro que el agua baja lo va a llevar a uno también y los ancianos porque los ancianos que están aquí a veces no puede salir uno con ellos a la carrera también Otra de las afectadas manifiesta que personal del Ministerio de Obras Públicas han llegado al río para continuar con la elaboración de las bordas sin embargo el trabajo realizado hasta el momento no es de satisfacción para los habitantes de esta zona ha venido ha venido una máquina a trabajar pero el material lo ha dejado en medio del río al venir una gran crecientada ese material no sirve de nada porque sería arrastrado pues por la corriente ese material como le dijimos nosotros al maquinista era de que lo iba a poner a continuación de la borda ¿verdad? a continuación de la borda para que ayudara más pero así como está eso no va a ser nada asimismo esta habitante mencionó su descontento ya que la administración anterior no escuchó la sugerencia de los lugareños para la realización del proyecto por lo que hace que el caudal del río afecte las viviendas hay crecientes que pasan sobre aquí de la pasarela el agua no todos los años es igual hay inviernos suaves y hay inviernos fuertes porque el año pasado si se nos llenó la casa de agua nos tocó botar todito todo lo que teníamos pues no la esperábamos la creciente que venía y luego de eso de que teníamos un alcalde que no nos hizo nada él mandó a hacer la borda porque para qué hablar él mandó a hacer esta borda pero no la hacen como nosotros les decimos el llamado es para el ministerio de obras públicas para que agilicen lo más pronto posible la elaboración de las bordas y así evitar que las lluvias afecten las viviendas que están situadas en las orillas del río con imágenes de Johnny García edición Dorear Guetta Enrique Hernández Noticiero Telemaz y ante el caos vehicular en el área metropolitana de San Salvador las autoridades se han planteado mejorar la circulación de vehículos en las diferentes vías tan igualita con los detalles con un costo de al menos 50 millones de dólares se pretende cambiar todos los semáforos del área metropolitana de San Salvador el ministro de obras públicas adelantó que la iniciativa pretende incorporar nueva tecnología para regular el tránsito en esa zona del país Vamos a tratar de garantizar que en las intersecciones de alguna manera podamos tener la cantidad de vehículos a través de cámaras que van a estar en los semáforos que están circulando por las diferentes intersecciones y con esto poder cambiar el color de rojo a amarillo y verde de acuerdo a la cantidad de vehículos o al flujo vehicular de esa intersección es decir va a ir priorizando el semáforo la colocación el cambio de color a verde de acuerdo a la cantidad de vehículos que esté circulando en un tránsito entonces eso va a mejorar significativamente al menos en un 30% el tráfico vehicular por ejemplo en las mañanas obviamente hay mayor cantidad de vehículos que quieren entrar al área metropolitana de San Salvador entonces los semáforos van a priorizar la gente que está entrando pero además de este cambio anunciado Herrera sostuvo que se implementarán cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al sistema de emergencia policial 911 las cámaras estarían en varios puntos del país van a estar trabajando en dos vías una para garantizar la seguridad vial y otra para garantizar la seguridad contra la delincuencia va a estar conectado esto con el 911 de la policía nacional civil para garantizar la seguridad de todos la apuesta con esta propuesta es iniciar un plan de reordenamiento del parque vehicular además de multar a las personas que infrinja las leyes de tránsito a través del sistema de sanciones electrónico este es un informe de Dani Guarita para noticiero hechos el ministro de obras públicas dio a conocer el presupuesto para la ampliación de la carretera de los chorros un tramo importante que pretende mejorar la circulación del tráfico hacia la zona de occidente y la libertad asimismo la realización de un viaducto que conectará a los 15 kilómetros de la carretera sobre un sector altamente vulnerable de los chorros el financiamiento para la carretera de los chorros son 245.6 millones de dólares que es básicamente el presupuesto que se tiene para poder ejecutar el proyecto ahora bien nosotros ahorita estamos avanzando con el diseño y ingeniería de esta obra que es sumamente importante para nuestro país que va a mejorar toda la conectividad del occidente de nuestro país de Huachapán Santa Ana Sonsonate y de igual manera el sector de la libertad principalmente el Ur de Colón y también San Juan Opico ya nosotros esperamos que el último trimestre de este año sacamos a licitación pública la construcción de esta obra es decir a finales de este trimestre es decir a finales de este año vamos a sacar a licitación pública la construcción de la carretera de Los Chorros la ampliación a ocho carriles desde Las Delicias hasta el Poliedro y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico la vamos a ampliar a seis carriles adicional de la construcción de un viaducto en la zona más crítica y vulnerable de nuestro país para poder reducir los riesgos y de alguna manera también para garantizar una agilidad vehicular de cerca de 60 mil vehículos que transitan en promedio diario ya estamos avanzando en todos estos trabajos esperamos que luego de la ratificación nosotros también hagamos el anuncio e invitación de las empresas para que puedan estar pendientes de la publicación de las bases de licitación que va a ser en el último trimestre de este año compartimos con ustedes hechos en la economía de acuerdo a un informe de la conferencia de las naciones unidas sobre el comercio y el desarrollo que fue publicado recientemente la caída del turismo internacional debido a la pandemia del coronavirus podría causar una pérdida de más de 4 billones de dólares en el producto interno bruto global cifras que habrían empezado a registrarse el año pasado y este el informe publicado junto con la organización mundial de turismo afirma que el turismo internacional y sus sectores altamente vinculados sufrieron una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en 2020 tras una fuerte caída en las visitas turísticas internacionales de acuerdo al informe la vacunación contra el COVID-19 es más pronunciada en algunos países que en otros por lo que las pérdidas económicas derivadas del turismo se reducen en la mayoría de los países desarrollados pero se agravan en los países en desarrollo donde la ausencia de vacunas está manteniendo alejados a los turistas las tasas de vacunación contra el coronavirus son desiguales entre los países oscilando entre menos del 1% de la población en algunos y más del 60% en otros la reducción del turismo provoca un aumento promedio del 5,5% del desempleo de la mano de obra no cualificada con una gran variación del 0% al 15% según la importancia del turismo para la economía la mano de obra representa alrededor del 30% del gasto de los servicios turísticos tanto en las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo el sector emplea a muchas mujeres y jóvenes quienes tienen relativamente pocas barreras de entrada a este rubro y en este momento vamos a enlazarnos hasta la asamblea legislativa donde se genera la noticia así es ahí se encuentra el ministro de hacienda Alejandro Zelaya quien lleva diferentes iniciativas de ley de parte del presidente de la república Nayib Bukele escuchemos los 600 millones como ustedes ya han escuchado servirán para apuntalar la política de reactivación económica y también la política fiscal ahora serán reembolsados a la caja fiscal del estado el cual tendrá libre disponibilidad evidentemente pues hemos otorgado esa facultad o esos destinos a los compromisos generales del estado o las obligaciones generales del estado y a la brecha de este año hemos destinado únicamente 74 millones de acuerdo a como para que diferentes instituciones bueno ahí teníamos algunas de las declaraciones del ministro de Hacienda que han llegado a la asamblea legislativa recuerde que el detalle completo de esta información usted lo puede conocer aparte de en nuestras plataformas digitales en nuestra próxima edición de noticias así es y nos vamos a quedar muy pendientes recuerde que también para hoy se tiene previsto la ratificación de algunos de los préstamos que quedaban pendientes 109 millones para la tercera fase del plan control territorial además de eso también la construcción de la carretera los chorros que era prácticamente lo que teníamos anteriormente con el ministro por supuesto de obras públicas así que nos quedamos pendientes de lo que ocurre durante la sesión plenaria en las próximas horas gracias por gracias por continuar con nosotros a esta hora nos vamos a enlazar con el periodista Néstor Hernández hasta la Fiscalía General de la República donde el alcalde de San Martín llegó a interponer una denuncia Néstor coméntanos qué está pasando buenas tardes buenas tardes compañeros amigos desde Fiscalía General de la República donde el actual alcalde de San Martín Mauricio Arias llegó al lugar para interponer al menos cuatro denuncias en contra de la anterior administración de la alcaldía de San Martín porque asegura existía una red de corrupción en la cual impuestos de la alcaldía eran llevados directamente a las bolsas o a las cuentas de estas personas escuchemos más detalles a continuación Sí, sí ahorita tenemos traemos cuatro apenas vamos por cuatro denuncias son como 13 denuncias pero en estas cuatro denuncias es un monto de aproximadamente de 30 mil dólares lo desfalcado a la alcaldía no, pues aquí lo que queremos es que se haga justicia lo que queremos que estas personas que desfalcaron fondos que no eran de ellos sino que eran de la gente del pueblo pues que se haga justicia en otras palabras que sea la fiscalía la garante de las investigaciones y haga justicia el modo ojo operandi de ellos era falsedad material llegaban a las empresas emitían recibos falsos y cobraban esos impuestos impuestos que se quedaban en la bolsa de ellos nunca llegó a tercero orilla de la alcaldía esas reformas operandes cada mes ellos ya sabían que empresa debía entonces ellos iban a cobrar directamente a la empresa en los próximos días Mauricio Arias como alcalde de San Martín asegura que presentará más denuncias porque hasta el momento asegura podrían llegar hasta 100 mil dólares los que se habrían apropiado estas personas de la red de corrupción que asegura existía en San Martín donde serían ya más de 100 mil dólares y serían 13 denuncias en total las que interpondrá en los próximos días así la información hasta el momento acompañar los amigos televidentes en la siguiente emisión de Noticiero Hechos más detalles buenas tardes parte del contenido que teníamos preparado para todos ustedes así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias por habernos acompañado feliz tarde